Mi nombre es Willy Wonka, pero soy una especie de mago y chocolatero. Es bueno. Demasiado bueno. Deberías enfrentar a esos abusivos. Darles el viejo 1-2. Tengo una idea. ¿Dónde hay que empezar? Haciendo chocolate, por supuesto. Lo bueno que sucede en este mundo fue un sueño al principio. Entonces aférrate al tuyo. Creo que es momento de cambiar al mundo. Wonka. 7 de diciembre, solo en Cines. 7 de diciembre, solo en Cines.